Cobra Kai, la serie que nos enseña que se puede pelear con todo Mordiscos, cosquillazos, bandejasos, sillazos Con todo esto y más Este chamaco pelea con 4 y queda como un superhéroe El protagonista Miguel Pero veamos como fue grabado en la realidad Tenemos los videos Bueno, esto se salió un poquito de control Pero tú también llevas para que no te quejes Y así fue todo mi gente Una escena conmovedora En donde Miguel cae al precipicio Porque Roby le propina una tremenda patada Y cae desde los aires Se ve volando ahí Miguel Pero aquí vemos gente Me dieron el video, fue difícil conseguir Vemos la altura Esa gente son expertos Haciéndole creer a uno Que dice que se cayó y se traió Bueno, aquí otro enfrentamiento Ya con más personas Uno le da al otro El otro le sirve al otro Pero cosas que ocurren Esto fue lo que realmente pasó Le dieron a la persona con la cual estaba grabando el video Y le dice Daniel Chan, aprendete de la patada gruia Aprendete de la patada gruia Y bueno muchacho al pin Con esa patada fue que él ganó el torneo En contra de Chris ¿Se recuerdan? Tremendo Tremendo El maestro Miyagi mirándolo desde lejos Y diciendo Tú puedes, tú puedes Patada gruia Pin Y ahí lo derrota Más adelante lo vemos haciendo La misma patada con otra persona Tremendo Miguel intenta hacer lo mismo Pero lamentablemente No pudo Un espectador Muestra esta escena Que realmente ¡Ay! Hasta a mí me dolió Así quedó Malogrado El chamaco Espero que te haya gustado Y hasta una próxima